Estamos como siempre con buena música, feliz lunes a pesar de todo, esta semana extraña, 16 de marzo, es el 75º día del año, quedan 290 días para finalizar este 2020 que vaya marcha que nos lleva. Bueno, esto es Vida Inteligente por Carauta Radio, ya saben que estamos con ustedes de lunes a viernes a la 1 de la tarde. En la producción está Nahomila Cruz, en la gerencia de producción Mila Castellanos, en la edición y los controles de Lima Acevedo y quien tiene el gusto de acompañarles durante esta hora de Vida Inteligente, Adrián Barros. Vamos a continuar entonces con buena música, hoy de forma diferente porque transmitimos de manera remota, pero seguimos aquí, al pie del cañón. Continuamos Vida Remota transmitiendo Vida Inteligente desde Caracas, Venezuela por Carauta Radio Virtualmente Real. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook, arroba Adrián Barros, es mi Instagram, somos a www.caraotaradio.net. ¿Qué pasó en la historia? Un día como hoy, en 1833, en el Teatro La Fenice de Venecia, se estrena la ópera Beatrice di Tienda de Vincenzo Bellini. La Fenice de Venecia ¡Gracias! ¡Gracias! En 1998, en la ciudad del Vaticano, por cierto, el Papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el holocausto judío. En 2003, en todo el mundo, se produce la vigilia más grande de la historia como parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. En 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas vota por unanimidad el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. Y, importante, en 2008, en el Puente Internacional Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, se celebra el gran recital Paz Sin Fronteras con la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando Velasco, entre otros. Asisten más de 100.000 personas de ambos países. ¡Vamos con un poquito de música! Bueno, y continuamos Vida Inteligente por Karaota Radio, en este lunes diferente y extraño, lunes 16 de marzo, extraño para todo el mundo, trabajando vía remota desde casa, con buena música y descubriendo siempre cosas interesantes. Y miren lo que tenemos por aquí. Hoy en México se celebra el Día del Compadre. Cada 16 de marzo se celebra el Día del Compadre en México, aunque no creo que vayan a tener hoy mucha celebración. No puede uno darse un apretón de manos y mucho menos un abrazo. Pero, bueno, lo que suelen hacer en este día, el Día del Compadre en México, pues es reunirse, compartir, ir a tomar una copa o almorzar y brindar por la familia, por los ahejados, por supuesto, y por el bienestar de todo el mundo. Miren, hay quien dice que este día se fabricó, pues de manera comercial, porque tradicionalmente las ventas en México bajan en marzo y esto es una buena excusa para subirlas un poquito. Pero lo cierto es que cualquier excusa es buena para celebrar y aunque haya quienes digan que este día es puramente comercial, pues cada 16 de marzo en México aprovechan la oportunidad y celebran el Día del Compadre, algo que nosotros también podríamos asumir. ¡Feliz día, compadre! Continuamos descubriendo cosas en vida inteligente. Escuchen esto. Ejercicios, videojuegos y telecomunicación. Consejos psicológicos durante una cuarentena. El avance del coronavirus en nuestro país ha obligado a los ciudadanos, es decir, nos ha obligado a permanecer en cuarentena y para algunos esta situación puede generar estrés o ansiedad. Pero la psicólogo Elena San Martín ha elaborado un pequeño manual para tranquilizarte durante largos periodos dentro de casa. Primero, evita la sobreinformación porque fácilmente puede estimular tu ansiedad. Apaga la televisión, la radio o cambia el canal para no escuchar solamente noticias. Solo infórmate en un momento concreto del día. Usa el resto de las horas para otras cosas. Ella dice, debemos centrarnos de manera consciente no en que no nos dejan salir, sino que gracias a este sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y para la sociedad. Aprovecha la tecnología, teléfonos inteligentes y demás aparatos que tienes en casa para interactuar con tus amigos y tus seres queridos. También puedes establecer una rutina de ejercicios. Continuamos con Vida Inteligente transmitiendo de manera remota por Carauta Radio Virtualmente Real. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook, arroba Adrián Barros. Es mi Instagram. Somos a www.carautaradio.net. Vamos a ver, ¿cómo quedarse en casa con los niños? Esto es un tema complicado. ¿Podemos salir de casa? ¿Qué hacer si además los abuelos también están en casa? ¿O si los abuelos se pueden hacer cargo de los niños y nosotros salir a comprar cosas? Es una situación complicada en varios sentidos. La emergencia por el COVID-19, el hecho de que los niños deban quedarse en casa durante dos semanas, ha provocado una alerta mayúscula en muchos padres y además muchas dudas sobre qué se puede hacer y qué no. Las medidas de higiene que se han recomendado, como lavarse bien las manos, son clave para que pasemos esta crisis y más cuando lo único que podemos hacer es estar en casa. Pero hay que ser realistas. En el caso de tener niños, es normal que se agobie un poco al margen de que deban seguir estudiando en casa. ¿Podemos salir con los niños? ¿Podemos invitar a gente a casa? La crisis del coronavirus no es para nada algo que los niños deben afrontar como unas vacaciones. Tenemos que explicarles bien qué es el COVID-19 y seguir las recomendaciones de expertos para pasar el trance en casa y de forma sana. Bueno, ¿y qué hacer con los niños en casa entonces? ¿Qué recomiendan los expertos? Es importante para hacer frente a esta pandemia no solo el hecho de quedarse en casa todo lo que no sea posible, sino que además, y dado que se han cerrado escuelas y universidades, y son muchas las personas a las que se han enviado a casa para trabajar desde allí, evitar reuniones o visitas familiares. En lo que respecta a los niños, no es para nada aconsejable organizar pequeñas reuniones a modo de pasatiempo. Nada de eso. En el caso de que sea inevitable recibir niños en casa, tal vez los hijos de familiares o amigos que no puedan estar con sus padres porque sí tienen que ir a su oficina, muchos expertos aconsejan que en las casas no haya más de dos o tres niños al margen de los que ya pertenecen al grupo familiar. Bueno, y mucha gente pregunta, ¿pero se puede salir con los niños? Bueno, pasar horas, incluso días encerrados en casa, puede ser algo realmente estresante para niños y para padres. De modo que en el caso de no tener síntomas, de no estar en riesgo de contagio o de vivir en una zona donde no ha aparecido ningún contagio, pues es posible hacer una pequeña salida de casa, no demasiado tiempo. Tal vez para dar un paseo o llevarlos al parque, pero siempre teniendo en cuenta las medidas de precaución. Estar a una distancia prudencial de un metro con las demás personas, taparse la boca en caso de tos o estornudo, lavarse bien las manos al volver a casa. Algunos expertos consideran incluso que es posible que haya más riesgo de contagio si, por ejemplo, varios niños juegan juntos en casa que llevarlos a un parque al aire libre. Bueno, ¿y qué ocurre con los abuelos? En el caso de vivir con abuelos o haber decidido que ellos sean los que cuiden a los niños, es aconsejable que estos gocen de buena salud y no arriesgar nada por el simple hecho de que tal vez no se contagien. Todos somos susceptibles de tener coronavirus, pero en el caso de las personas mayores de 65 años, el riesgo es mucho mayor. Bueno, y tenemos aquí seis consejos importantes para aprovechar el tiempo en casa. Número uno, respetar los horarios y hábitos principales, en concreto la hora de despertarse. Si bien los niños tienen que seguir haciendo tareas en casa, pues también hay que respetar el horario de las comidas. Involucrar a los niños, como número dos, en la planificación del día. Escuchemos qué tienen que decir y qué opinan sobre la organización de la jornada dentro de la casa. No olvidar la actividad física, como número tres, para que no se sientan más apagados que de costumbre, pues puedes proponer hacer ejercicios juntos o ponerlos a bailar y bailar con ellos. Número cuatro, no olvidar la nutrición. Aburrirse en casa puede llevar a los niños y a toda la familia a acabar con la despensa de chucherías, así que mucho cuidado con esto. Número cinco, respetar las clases a distancia. Ante el cierre de escuelas por el COVID-19, es importante que los niños sigan las pautas que se han indicado desde su centro educativo. Y seis, deja tiempo para que jueguen. Tras el estudio y la comida y todo lo demás, pues deja que los niños se distraigan, que vean televisión, que jueguen con su consola o con sus teléfonos. Bueno, continuamos con Vida Inteligente, transmitiendo desde casa de manera remota en este lunes 16 de marzo. ¿Qué podemos hacer para no aburrirnos en casa, aparte de todo lo que hemos ya recomendado? Pues no hemos hablado de cocinar. ¿Cuántas veces hemos dicho esto de no tengo tiempo y terminamos comiendo cualquier cosa de la nevera o pidiendo comida a domicilio? Este puede ser un gran momento para practicar nuevas recetas. Busca en internet, agarra los libros de cocina, pon música y pásalo bien en la cocina. Oye, ponte creativo. El día a día no nos permite, generalmente, ocuparnos de nuestra parte más creativa en casa. Queremos hacer muchas cosas y las vamos acumulando o las guardamos en una gaveta. Pues este es un gran momento también para ponerse creativo y sobre todo con los niños. Busca manualidades, busca tutoriales en internet. Hay mil cosas que se pueden aprender desde la cocina, como he dicho antes, hasta bricolaje, bisutería, marcos, arreglar cosas. Busca inspiración en las redes y ponte manos a la obra. ¿Y qué te parece apagar el celular, prender unas velas, llenar la bañera si tienes, pues poner música relajante y recostar la cabeza y darte un buen baño? Bueno, tener una buena conversación, tomar una copa de vino. Bueno, lo importante es hacer lo que a uno le gusta y lo que va quedando acumulado durante tanto tiempo, día tras día. Tengo que tomar tiempo para relajarme, para hacer yoga, para meditar. Bueno, creo que no hay mejor momento para comenzar que ahora. ¿Y qué tal la música? ¿Hacer un pequeño salón en casa con YouTube o Spotify como DJ? No solo los melómanos pueden disfrutar del ejercicio de dedicar una tarde entera a escuchar esos discos guardados en las estanterías o esos playlists, siempre en aumento de canciones, que van acumulándose y que nunca escuchamos. Bueno, descubre artistas, rememora éxitos, crea una de esas antiguas mixtape, que es como una recopilación de canciones para regalar o múntate tu propio karaoke improvisado. Además, muchos artistas han lanzado mensajes a la población para no acudir a sitios masivos y cuidarse de este coronavirus. ¿Te apuntas? ¿Y qué te parece desempolvar esos juegos de mesa que tienes acumulados allí en la estantería? Agarra el monopolio, despliega ese tablero con el montón de fichas y dinero, pon algo para picar y algunas bebidas y diviértete con la familia con una buena partida de monopolio. ¿Qué tal? Bueno, continuamos con Vida Inteligente. Los cracks del deporte venezolano también se unen al hashtag Quédate en Casa. El capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, y la atleta Yulimar Rojas se unieron a esta campaña Quédate en Casa en busca de evitar la expansión del COVID-19. A través de las redes sociales de la Federación Venezolana de Fútbol, el volante del Torino Fútbol Club, del fútbol italiano, llamó a la gente a que permanezca en sus hogares e invitó a hacer actividades dentro del hogar. Que sean productivas, eso sí. Yulimar Rojas también aportó su granito de arena. La bicampeona del mundo de salto triple y récord mundial indoor también envió un mensaje a través de las redes sociales diciendo que se encuentra bien y en su casa. La triplista le confesó a sus seguidores que volverá a entrenar a medida que le sea posible. La venezolana se encontraba en su fase crucial de preparación para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que, bueno, tienen fecha estipulada a salvo pronunciamiento del Comité Olímpico Internacional para julio y agosto, pero que pueden postergarse si la pandemia del coronavirus se mantiene. Vamos con un poquito de música en Vida Inteligente. Bueno, y ya en la recta final de Vida Inteligente te comento la estrategia de Viper Infinity en esta cuarentena. Plataforma de suscripción Viper Infinity está ofreciendo por un periodo de dos semanas la prueba gratuita de todo su catálogo de juegos de realidad virtual para que los disfrutes en estos días que vas a estar en casa. Esta plataforma de HTC es compatible con un buen número de dispositivos, así que a darle uso a ese equipo de realidad virtual y a explorar nuevos mundos en estos 15 días. Y con esto llegamos al final de Vida Inteligente. Por el día de hoy, como siempre, ha sido un placer acompañarles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba carautarradio en Instagram, Twitter y Facebook arroba adrián barros, es mi Instagram, somos a www.carautarradio.net En los controles y la edición, Jay Lima Acevedo, en la producción, en la jarencia de producción, Mila Castellanos y al frente de esta Hora de Vida Inteligente, quien tuvo el gusto de acompañarles, Adrián Barros. Ya saben, a cuidarse y dar lo mejor en estos días difíciles en el mundo, que saldremos adelante. Hasta mañana.